¿Cómo funciona esto? ¿Dónde está la weá? Ahí está Ah, voy a aprovechar de inutilizar algunas cosas, pero un poco Equipado What the money ¿Pueden pagar fight? ¡No puedo! Odín 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 Me recuerda la escena cuando se llama Odín Pobre sella Pobre sella Ya, voy pa' allá Haciendo al Marcelo Salas El Pueblo Arx Más de los Jardos El Lago Uy, esa wea pega super lejos, weo No Conor debe tener una wea muy autista como para traerse a pelear Monsuelo, wea Te lo comiste entero, wea